¿Qué pasa con los vehículos en los que huyeron? Si la Policía Federal no puede con el crimen, ¿qué podemos esperar de la autoridad del Estado de Veracruz, gobernador? No hay de ninguna manera falta de atención al tema. En la medida en que esta situación se ha venido volviendo más compleja, en la misma medida ha habido una reacción muy directa, muy dura de parte del Estado. Hoy están en Veracruz, desde hace ya dos o tres meses, policías militares, Gendarmería Nacional, Policía Naval, se ha reforzado la seguridad en Veracruz y desafortunadamente estos grupos delictivos operan absolutamente en la clandestinidad. Y de repente suceden hechos como el de Coatzacoalcos, en una colonia popular alejada, donde hay poca vigilancia, un hecho terrible, o lo del sábado en Cardel, donde tres mandos de la policía fueron atacados por un grupo criminal cobarde. Esto no comenzó ayer, gobernador. Tú llegaste a encontrar un verdadero tiradero. ¿Cuántos años llevaba el desorden? Mira Pepe, hace unos minutos, solamente como repaso de memoria, quise leer un expediente de la Corte Oeste de Austin, que lo he dado a conocer en muchas ocasiones a los medios. Es un expediente donde se señala con la más absoluta claridad y precisión que Fidel Herrera recibió 12 millones de dólares para abrirle las puertas de Veracruz al cártel del Golfo. 12 millones de dólares es un dato oficial de un expediente que está en la Corte Oeste de Austin. Yo he señalado en muchas ocasiones que el gobierno federal debe pedir al gobierno norteamericano esta información y debe proceder contra Fidel Herrera, porque Veracruz era un estado tranquilo. La delincuencia organizada llegó a Veracruz cuando llegó Fidel Herrera, y todo Veracruz sabía que él era cómplice de los delincuentes organizados. Pero no solo eso, ellos gobernaron como delincuentes también. Fidel Herrera desde Palacio de Gobierno gobernaba con los delincuentes, para los delincuentes y como delincuentes. Y Duarte exactamente lo mismo. Y lo que mejor acredita, que lo que digo es cierto, es el hecho de que el secretario de Seguridad Pública de Duarte está en la cárcel hoy. Es decir, la seguridad pública de los Veracruz no estaba en manos de delincuentes. Cuando yo llego al gobierno del estado, encuentro un crecimiento de la delincuencia de un año para otro, de 132%, una inercia delictiva que no hemos podido frenar. Esa es la verdad.